La cultura del graffiti nació hace 40 años en el Bronx, Nueva York, y ahora el artista español Suso 33 le rinde homenaje in situ con una exposición dedicada a Henry Chalfant, el fotógrafo que dio voz al gueto, documentando las hazañas de aquellos niños que han llegado a ser gigantes. El Museo de Artes del Bronx acoge hasta marzo del año que viene la retrospectiva Henry Chalfant Art vs. Transit, 1937-1987, que repasa la historia de los primeros escritores de graffiti en la misma calle donde se reunían. Para mí es muy importante la labor social que ha desarrollado Henry, poniendo la mirada en el foco de los que no miraban y de los desfavorecidos. Ha dado la voz al gueto. Cubren las paredes del Museo decenas y decenas de las efímeras firmas que pintaron en el metro neoyorquino, legendarios como Dondi, Futura o Lee Quiñones, y otros procedentes del Bronx que Chalfant captó antes de que desaparecieran. Esperaba que los trenes pasaran al otro lado y pararan en las estaciones y me dio tiempo para tomar fotos de los vagones, si había alguna obra de arte interesante. Chalfant, que se mudó a la Gran Manzana en 1973 y hoy sigue allí con 79 años, asegura que su estudio llegó a ser un centro de arte, un museo de graffiti al que iban a conocerse los artistas porque se corrió la voz sobre un viejo que tenía fotos de sus piezas. Considerado un embajador de la cultura hip-hop, este fotógrafo documentó los orígenes del street art en el histórico documental Style Wars y en libros como Sprite Canard.